Este es un informe especial de su noticiero, Megavisión de más Sociedad Anónima. En los últimos días ha circulado una imagen cuyo pie de foto dice ¿Qué tienen en común todos los países que mejor han respondido a la amenaza que el covid diecinueve significa para su población? Y la respuesta es que todos tienen como líder a una mujer. Y la lista la encabeza Angela Merkel en Alemania que con su manejo de la crisis ha dado cátedra de lo que significa e implica estar al frente de una nación. Lo que significa liderazgo. Mujeres líderes de siete países han mostrado al mundo cómo gestionar mejor la pandemia y nos están enseñando una forma innovadora, alternativa, y eficiente de ejercer el poder. La elección de la canciller alemana Angela Merkel es que en la fase más temprana del brote alertó a la población sobre la gravedad del asunto y la necesidad de tomarlo en serio. Y las pruebas comenzaron desde el minuto uno. Además, aplicó un plan que puso Alemania con números muy por debajo de sus vecinos europeos. A la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, no le faltó energía y decisión al atender de inmediato lo que venía. Y en enero, a la primera señal de una nueva enfermedad, puso en marcha ciento veinticuatro medidas para detener la propagación del virus sin recurrir a los bloqueos. No solo mantuvo la epidemia bajo control, sino que solamente reportó seis muertes. Hoy envía diez millones de mascarillas a Estados Unidos y a Europa. Muchos expertos aseguran que esta ha sido la mejor estrategia frente a esta pandemia. En Nueva Zelanda, la primera ministra, Jacinda Arden, empezó muy temprano el aislamiento, cuando apenas había seis casos, decidió poner al país en máxima alerta y prohibió totalmente la entrada de extranjeros. Su mano dura, salvó a Nueva Zelanda de la tormenta, registró solo cuatro muertes. El miércoles anunció una medida solidaria. Ella y su gabinete se recortarán veinte por ciento de sus salarios durante seis meses. Islandia, bajo el liderazgo de Katrin Jakobsdottir, ofrece pruebas gratuitas de coronavirus a todos sus ciudadanos, cuando la mayoría de los países tienen pruebas limitadas para personas con síntomas activos. En proporción a su población, el país ya ha examinado a cinco veces más personas que Corea del Sur y mantiene un detallado seguimiento de los casos detectados, no ha cerrado escuelas, no ha cerrado comercios, no ha cerrado industria. Con apenas treinta y cuatro años, Sana Marín, primera ministra de Finlandia, enfrentó la pandemia global como la Millennial Case, y utilizó a los influencers como agentes de cambio para promover medidas de higiene y el aislamiento, además de evitar las fake news. Y esta ha resultado la forma más efectiva de difundir el mensaje. La premier de Noruega, Erna Solberg, usó la televisión para hablar directamente con los niños de su país en un encuentro donde no se permitieron adultos. Ella respondió todas las preguntas de los niños y explicó detalladamente lo que sucedía y por qué estaba bien tener miedo. Originalidad, calidez, e innovación fueron la respuesta. Dinamarca ha sido considerada como la excepción europea del COVID-19. Mete Frederiksen, la primera ministra, reaccionó pronto y cerró las fronteras antes que sus vecinos. Al igual que Noruega, respondió las dudas de las niñas y los niños. Y esta semana reabrió guarderías y colegios. Es el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Mientras que ellas han actuado desde un universo alternativo, comunicando con calidez, con empatía, con intuición lógica y sentido común, los hombres han politizado la crisis para empujar sus intereses políticos. Las mujeres simplemente han puesto manos a la obra. Y es que Indira Gandhi lo supo decir muy bien. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomada. Este es un informe especial de su noticiero, Megavisión de más sociedad anónima.